Tengo llamadas de bares compañías ¿Empezamos o qué? ¿Qué tal? Soy Sam Y seguramente hayas visto por los Instagram Stories Por Facebook o por todos lados Que la gente está viendo 13 Reasons Why O por 13 razones O en los anuncios de YouTube Porque Hannah Baker está dando bastante el coñazo en los anuncios de YouTube Hi I'm Hannah Hannah Baker Sí, está dando bastante el coñazo El caso que hoy vamos a analizarla desde el color Como ya hice con el anterior vídeo, el de la ladan Que lo puedes ver por aquí arriba Y tranquilos que no voy a espoilearos nada en este vídeo Pero bueno, vamos a empezar presentando a los personajes Por un lado vemos como Hannah representa aquel tiempo pasado que una vez fue mejor Por lo que está teñido siempre de una tonalidad cálida y anaranjada Y por otro lado está Clay Que con una tonalidad más fría y azulada Vemos como representa la parte problemática del presente En la que predomina la duda y el miedo Además, con ayuda de las cintas va a recrear los pasos de Hannah en el pasado Pero él también va a aparecer en esos recuerdos Así que además de guiarnos con los colores El director decidió que en el primer capítulo Clay se pegase un guarrazo y tuviese una cicatriz en la frente Lo que ayuda a diferenciar los tiempos Pero bueno, sentémonos y vayamos a la chicha He dividido el vídeo en tiempos, nexos y cohesión Tiempos A lo largo de toda la serie vamos a ver como el pasado y el presente se van sucediendo de manera muy rápida Por lo que habría que diferenciar ambas partes En este caso, incluso mismos planos tienen diferentes tonalidades según pertenezcan al presente o al pasado Iremos viendo como la luz o los elementos de alrededor nos van a ayudar a darle un tono más naranja o más azul De hecho, hay un par de escenas en una peluquería y una tienda En las que se ve una transición perfecta de la cálida presencia de Hannah A la fría llegada de Clay Que va recorriendo los pasos de su amiga Nexos De vez en cuando en la serie podemos ver momentos de transición en el tiempo A partir de un elemento común Un objeto Tal y como se puede ver en las imágenes Esto hace que al espectador no le parezca tan raro el cambio Ya que sucede de una manera muy sutil Centrándose la cámara únicamente en dicho objeto Ya sea una taza, un libro o un coche Cohesión La cohesión en este caso hace referencia a ciertas escenas en las que Clay y Hannah Comparten un mismo escenario gracias a las cintas Como si Hannah estuviese presente mientras Clay lo está escuchando O imaginándose cómo fue lo ocurrido en ese lugar Lo curioso de estas escenas de cohesión Es que, en la mayoría, Hannah sigue conservando su tonalidad naranja Y Clay su tonalidad azul Ya sea ayudándose con colores del fondo O dividiendo la escena en dos mitades Esto, unido al punto anterior, el nexo Puede conseguir que el espectador viaje en el tiempo varias veces De una manera muy sutil, natural y rápida Y por último, me gustaría destacar una de las escenas más sugerentes de la serie Y que más me gustó Cómo representas en un vídeo las mariposas en el estómago Que sientes cuando ves a la persona que te gusta Cuando Hannah entra en la fiesta Vemos cómo la música que había se vuelve un ruido de fondo Mientras que la cámara que graba a Clay no para de moverse y está temblando Y la cámara que graba a Hannah está estable y ella camina a cámara lenta ¿Qué tal? ¿Que te ha gustado el análisis? Pues si te ha gustado, le das a like Y lo compartes con algún amigo al que le guste Netflix El cine, esta serie O los colores Sencillo Y para toda la familia Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!